3, 2, 1, 0, estamos en Super Peluso TV, ya saben, cantaría la de, uuu, es el mejor mecánico que puedes encontrar, es Peluso. Pero amigos, quitémosle broncas porque ustedes siguen pidiendo videos y videos y videos y más videos de todo lo que es el motor C-TEC, pero hoy vamos a hablar de la Curie, que se aplica para los cuatro hermanos gemelos, ahorita les voy a decir de qué se trata, pero se aplica para los cuatro hermanos gemelos, el K, que tengo allá enfrente, el Icon, el Fiesta, la EcoSport y la mayoría de los Ford, pero cambian en unas circunstancias, pero en esta prueba no va a cambiar porque a fuerza lo tiene. Tú vas a la carretera, el tema de hoy se trata de, tú vas a la carretera y tienes duda de que si está cargando tu sistema de carga y no traes multímetro, ¿cómo lo puedes hacer? Por medio del tablero. Ay, Peluso, esa no me la sabía, te voy a besar los pies, Peluso, pues adelante, pero mejor pon a ver a tu gato, a tu perro, Peluso TV para que suba y dale dedito y suscríbete. Amigos, ¿cómo checarlo? Fácil, lo voy a poner en el celular a ver si no se cae, porque recuerden que nomás tengo, tengo, pasó lo que no quería, pero Peluso, atórate, atórate, le decimos al celular que se atore. Lo que vas a hacer es la prueba que ya les he enseñado, vas a agarrar y, está medio complicado aquí para grabar, vas a suprimir, vas a dejar oprimido el botón. Ay, Peluso, esa es la prueba de las hojas. No, hermano, esta es otra prueba parecida. Vas a abrir el switch, lo dejas abierto hasta que aparezca la palabra TC. Ya cuando dice TC, lo sueltas y le vuelves a suprimir hasta que aparezca VA de batería. Ahora, ahorita estamos en otras funciones que luego se las voy a enseñar. Con mucho gusto se las enseño para que ustedes aprendan. Esa no, esa tampoco. Batería. Me dice que mi batería ahorita está en 11 voltios. En 11 voltios. Ay, Peluso, ¿cómo sabes? Lo único malo de esta prueba es de que bloquea las agujas y no vas a saber qué onda con las demás agujas. O sea, inmoviliza el tablero menos el del velocímetro, por lo que yo sé. Lo echamos a andar y me dice que bajó la batería hasta 9 voltios. O sea, que esta batería ya no está muy bien. Y te comienza a decir qué onda con la carga. En los nuevos vehículos de Ford te dice 12.5, 12.7. Pero en esta courier te va a decir 12 y me dice que el rango de carga está entre 12 y 13 voltios. Que el alternador está trabajando muy bien y que lo que es el tiempo de vida de mi batería ya no tiene mucho tiempo de vida porque está bajando hasta 9 voltios. Así de fácil puedes checar, puedes checar tu sistema de carga y tu batería sin equipamiento especializado, sin escáner, sin nada. Y de hecho para regresarlo a la normalidad sería apagas, dejas que se apague todo otra vez. Y listo acá, listo, pelusos. Eso es Toño y Lupe. Ya sabes, suscríbete a Peluso TV. Somos una galleta. Y recuerden que el que te diga que todo lo conoce, todo, todo, todo lo conoce del Ford K, del Icon y del motor ZX ROCAM 1.6, que vea Peluso TV y se va a sorprender. Y si no, si es muy elograta, va a decir, ay, eso ya lo sabía. Pero bueno, eso es un consejo más de Peluso TV. Yo los dejo. Un saludo a la tía justa. Y ya hay que mandarle, aparte de la tía justa, un saludo a nuestro amigo Eduardo Reyes, que no es de Puebla. Ya no sé ni de dónde son cada uno. Pero ahí mándenme mensaje de vez en cuando. Saludos, ya sabes. Un abrazo, se te va completito. Y te resubimos este video en 3 minutos, 4 minutos, para que aprendas más con Peluso TV. Ya no vayas a la escuela a perder el tiempo y no te suscribas al CERVA porque nada más pierdes el tema ahí. El tiempo, digo, el tiempo, el tiempo. Nos vemos.